en el kilómetro 20 se registró un accidente vehicular protagonizado en este caso por un camión y también un vehículo de transporte extraurbano. Ahí lo tiene usted en pantalla. Le dábamos a conocer los pormenores desde hace unos momentos. La información se sigue actualizando. Cinco heridos hasta el momento han atendido los cuerpos de socorro y por supuesto hay más detalles. Así es, tenemos más detalles. Colisionan de frente. Los heridos son trasladados de inmediato por cuerpos de socorro que se apersonan a este lugar hacia el hospital Rusbet. La PMT se encuentra colaborando, tratando de desfogar, de despejar el área. Recordemos que es un área en donde hay fuerte circulación vehicular. Y en esta mañana ya se desplazó todo noticias a través de las cámaras y el micrófono de Marvin García, quien nos acompaña en esta mañana para ampliarnos los detalles en el lugar de los hechos. Adelante, ¿cómo estás Marvin? Te escuchamos. Buenos días. Gracias compañeros. Ahora nos hemos trasladado al kilómetro 20 de la ruta Ciudad Quexal, donde se ha registrado un accidente de tránsito, un camión y un bus de servicio extraurbano. Vamos a tratar de conversar con personas quienes observaron involucradas dentro de este accidente de tránsito. Acá, además de la colisión, un conductor de motocicleta viajaba con su esposa y un su hijo y afortunadamente solo con golpes resultaron daños materiales. Han reportado los bomberos voluntarios quienes atendieron a cinco pacientes y no fue necesario trasladarlos a un centro asistencial. Pueden ustedes observar el bus, cómo ha quedado, donde impactó con uno de los camiones, quien iba para la ciudad capital, mientras que este bus de Ciudad Quexal se dirigía hacia el centro de este municipio. Como repito, las autoridades se encuentran en este lugar. Vamos a tratar de conversar con algunos de las personas afectadas, precisamente con uno de los conductores de motocicleta que venía atrás de este bus, pero le fue imposible esquivar el golpe. Él indica que su esposa mantiene con golpes, mientras que él también con un golpe en la pierna cuando se conducía en su motocicleta. Usted lo lleva en su pantalla, vamos a tratar de hablar con él porque aún se duele de su pierna y su esposa fue atendida en este sector. Vamos a tratar de ubicar a las personas en este lugar sobre este percance. Pueden observar parte. Señora, ¿se estuvo golpeada usted? Sí. ¿Cómo es que usted venía en la motocicleta? Veníamos en la moto atrás de la camioneta. ¿Cómo fue el impacto? Pues lo que pasa es que la camioneta venía despacio, pero el camión al parecer se... no sé, la verdad yo no vivía. Se conectó y trató de no irse. Y trató de no irse y entonces fue donde se le atravesó. ¿Tuló el timón para el regreso? Exacto. ¿Y colisionó con la unidad? ¿Usted cómo venía? ¿Dónde venía? ¿En el bus o cómo? No, en una moto con mi esposo atrás. Y mi esposo al ver que el camión se atravesó, pues él paró, pero como la camioneta se fue para atrás, nos impactó y caímos. ¿Y usted fue un golpe? Gracias a Dios solamente fue un raspón. ¿Usted traía su bebé ahí también? Sí, sí, gracias a Dios está bien. ¿Venía su esposa, usted y el niño? Sí. ¿Usted se dirigía ya para el centro? No, a Ciudad Quetzal. A Ciudad Quetzal. Ustedes venían atrás del bus y cuando infectó, no les... ¿Ustedes toparon en el bus del lado atrás? Ajá, topamos en el bus en la esquina. ¿Se destruyó la motocicleta? No, parte, pero solo la carátula, pero de ahí está bien. Susto fuerte. Bastante fuerte, sí. ¿Y al niño no le sucedió nada? Gracias a Dios no, está bien. Muchísimas gracias. ¿Cuál es suerte? Helen González. Gracias, doña Helen González. Amigos televidentes, ya escucharon parte del testimonio de una de las personas quien salió afectada en este percance. Ya acá solo se coordina el tránsito por parte de autoridades de tránsito, así como de la Policía Nacional Civil, quienes se encuentran en este sector. Ustedes pueden observar, amigos televidentes, esta es parte del bus y de la unidad que quedó destrozada en este sector de enfrente, porque el camión, un blanco que vamos a observar en este momento, se encuentra acá dañado. Ya la Policía Nacional Civil, así como de tránsito, coordinan solo daños materiales. Afortunadamente, como repito, no fue necesario trasladar a personas a centros asistenciales y solo por los daños materiales. El susto sí fue para las personas quienes venían dentro de este bus, ya abordaron otras unidades para poder trasladarse al lugar donde se dirigían. Esta es parte de la motocicleta afectada en este sector. Aquí agentes de la Policía Nacional Civil la revisan y, como ya lo explicó la señora afectada, ella venía detrás de esta unidad de transporte cuando fue el percance e impactó en ese lugar. Javier, ¿afectado usted? Sí, un poco, así bastantito. ¿Usted vio cómo se dio los hechos? Sí, por supuesto, yo vi cómo venía el camión, ¿verdad? Yo iba atrás del bus y, en este caso, pues, el camión venía como una cuadra arriba y, de repente, pues, no sé qué le pasó, que se debió y se fue en contra de la camioneta, ¿verdad? Cuando yo vi eso, que se cruzó el camión, de hecho, comencé a frenar suave porque yo venía despacio también con mi familia. Entonces, este, pero, cuando lo impactó, pues, retrocedió la camioneta también. O sea, del golpe la retrocedió, ahí se darán cuenta en el chasis que hasta lo zafó, ¿verdad? Entonces, fue donde me agarró y me botó, ¿verdad? ¿Qué impactó hace en el chasis? Yo, ajá, yo, en el chasis de la, ahí, en la esquina agarré, en la esquina agarré de la camioneta. ¿Y le quebró toda la carátula de su? Sí, ahí sí, la, se quebró la carátula, la luz, ¿verdad? O sea, gracias a Dios solo fue esto, ¿verdad? Ahí sí que lo demás está, está bien. ¿Y a ustedes lo vemos, se los golpearon? El pie se me dobló, por eso casi no mucho tengo movimiento ahorita, pero, sí, ahí sí. ¿No fue trasladado a unos centros asistenciales? No, sí, aguanto, aguanto todavía, al menos llegar a la casa y ahí, pues, ya hacerme algunas cositas. O lo del daño que provocó este camión. Sí, hombre, pues, ahí estoy viendo, sí, porque la verdad, pues, no fue culpa de la camioneta en este caso, sino que, bueno, lamentablemente del camión, ¿verdad? Porque él fue el que, él fue el que impactó con la camioneta, ¿verdad? Pero en realidad, este... ¿Y usted, su esposa y su... Sí, mi esposa fue un rasgón que tuvo en su canilla, ¿verdad? Pero, y yo, que me doblé el pie, pero de ahí, pues, gracias a Dios nos pasó a mayor, ¿verdad? ¿Su nombre es yo? Octavio Maldonado. Gracias, don Octavio. Amigos televidentes, ya escucharon ustedes, solo se gestionan los trámites por parte de la Policía Nacional Civil para poder, bueno, pagar los daños los que causaron este impacto en este sector. Han llegado las aseguradoras de ambos de transporte, tanto de transporte pesado, así como de la unidad de transporte extraurbano de Ciudad Quexal. Este es el vehículo donde colisionó el bus, ya escucharon ustedes cómo se dieron los hechos, por qué es que impactó de frente, y un conductor de motocicleta también resultó herido en este accidente de tránsito. Esa es la información que nosotros podemos llevarle desde acá, desde el kilómetro 20 de ruta a Ciudad Quexal, donde nosotros nos ubicamos, y continuaremos a la expectativa de que lo que van a resolver estas personas, lo que sí es que se ha generado un congestionamiento vehicular a raíz de que se tiene que detener porque un carril está completamente cerrado. En la información, con imágenes de Deni Zacarías, soy Marvin García. Buenos días. Buenos días, gracias Marvin García por trasladarnos y aclararnos todo lo que está ocurriendo en el contexto de este incidente de tránsito. Cabe mencionar que no hubo necesidad de trasladar a los heridos. Estas cinco personas son las que resultan con crisis nerviosa, una persona con daños en su pierna, ya lo mencionaba su esposo, y lo que deja esto, y no hay que tratar con ligereza, son las consecuencias, las secuelas a largo plazo. Ya están ellos tratando de llegar a un acuerdo con la aseguradora de ambas unidades, tanto la de carga pesada como la de pasajeros. Sin embargo, no hay que dejarlo solo así, que ellos lo resuelvan, sino como usuarios denunciar ante la PDH, la Defensoría de los Usuarios, el 1554 es el número habilitado, el PBX, para denunciar lo que pasa, qué tipo de irresponsabilidades se visualizan en el servicio de transporte en Guatemala para evitar y que justamente se vayan dando seguimiento a cada uno de estos casos de cada ruta y que no se quede solamente como un nuevo caso de accidente, sino que se vaya mermando, se vaya contrarrestando el mal servicio que lamentablemente prevalece en Guatemala. Definitivamente con la vida no se juega, y es por eso también que hacemos el llamado para que en este caso usted haga sus denuncias respectivas, si no es a la PDH también puede hacerlo a la Dirección General de Transportes, y por supuesto dar a conocer esos casos, esas imprudencias viales que hemos visto muchas veces, por ir a toda velocidad o también que se van contra la vía cuando están viendo esas largas filas, ellos no quieren esperar, simplemente quieren llegar rápido, agarrar más pasajes sin importarle el peligro que pueda representar para las personas que también abordan estas unidades. Con esta noticia nosotros decimos pausa. Y volvemos, así que no nos cambie.